Un saludo muy especial a todos nuestros santandereanos, estoy acá con mi compañero Juan Manuel Cortés y quien les habla, Erika Sánchez, su representante a la Cámara por Santander. Quiero aclararles a todos ustedes que nosotros nunca hemos sido expulsados de ningún partido político, sencillamente porque nunca nos hicieron parte del mismo. Jefe de campaña de Rodolfo Hernández renunció a la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Oscar Jair Hernández, jefe de la campaña presidencial y mano derecha de Rodolfo Hernández, se retiró del partido del Ingeniero, esta salida se suma a la de la representante a la Cámara Erika Sánchez y el congresista Juan Manuel Cortés. Nosotros pertenecimos a un movimiento Grupo Significativo de Ciudadanos y esperábamos y añorábamos que con el trabajo que hicimos de la mano de todos ustedes, con el compromiso, la dedicación, el tiempo, la salud que le dimos a la campaña de la Cámara y la campaña presidencial nos hubieran tenido en cuenta para construir junto con ustedes de una manera concertada y de una manera social los estatutos del Partido Liga de Gobernantes Anticorrupción. Continúan las salidas de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, en esta ocasión Oscar Jair Hernández, quien fue jefe de campaña en la aspiración presidencial de Rodolfo Hernández, se retiró del partido político del exalcalde de Bucaramanga. Su salida la dio a conocer a través de un comunicado, asimismo agradeció al ingeniero, pero enfatizó que ya no comparten los mismos caminos. Luego de que la colectividad obtuviese su personería jurídica, donde señaló que el nuevo rol que le habían asignado en el partido no era el que llenaba sus expectativas. Lastimosamente el rol de veedor en este nuevo partido, primero no me llena las expectativas y segundo, voy a encerrarme en una oficina a trabajar y eso no es lo mío, realmente no es lo mío, aseguró Hernández. Nos sentimos traicionados, defraudados. El querer sentir no era solo a nosotros, sino a todos ustedes que queríamos el verdadero cambio de Colombia. Nunca nos invitaron a construir el verdadero partido. Y la Liga de Gobernantes se convirtió en un partido de solo familia, el cual nosotros no tenemos cabida. Jair Hernández indicó en el comunicado que, pese a su retiro, continuaba contando con el apoyo de la colectividad y del ingeniero Rodolfo Hernández. En mi retiro le doy gracias al ingeniero Rodolfo Hernández por su respaldo permanente en cada una de las ocasiones que lo necesité, yéndome con la tranquilidad de haberle devuelto con creces la confianza depositada en mí. Pese a que fue enfático en el aprecio que tiene hacia el partido y hacia el exalcalde de Bucaramanga, Jair Hernández se retiró de la colectividad señalando que hay temas que se deben modificar, u observar con mayor detenimiento en la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Nosotros fuimos elegidos con una filosofía, no mentir, no traicionar, no robar y cero impunidad. Siento yo que en esa filosofía la Liga de Gobernantes erró y nos traicionó, pero nosotros vamos a seguir y no les vamos a fallar, créanme. Pero digamos que esa parte gerencial, lo que tiene Doña Socorro con el partido es lo que no permite salir al territorio. Yo no puedo estar de acuerdo en que la política se haga detrás de un escritorio. La política hay que hacerla en la calle, con la gente que fue la que salió en las caravanas a participar, a motivar a que votaran por Rodolfo Hernández. Es en los territorios donde uno debería encontrar los liderazgos y no pidiendo hojas de vida a personas que uno nunca ha conocido en la vida, mencionó Jair Hernández. Vamos a apoyar todos los proyectos de ley de todos los partidos que propendan por garantizar el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos. Asimismo, todos los proyectos de ley que presenta el ingeniero Rodolfo Hernández cuentan con nuestro apoyo porque nosotros estamos para construir país con todos ustedes. Esperamos que la información quede clara, les agradecemos que tengan en cuenta lo que nosotros les estamos diciendo y no sigamos con la información que está circulando en las redes sociales. Lo único que está buscando es dañar nuestra imagen y el esfuerzo y el trabajo que le dedicamos durante más de un año y medio. Estos no son los únicos cuestionamientos que ha tenido Socorro Oliveros, actual directora de la Liga de Gobernantes Anticorrupción por exintegrantes de la bancada. La semana pasada, luego de que se le diera personería jurídica al partido, fueron sacados de la colectividad la representante a la Cámara, Erika Sánchez, y el congresista Juan Manuel Cortés. En esa ocasión, la representante Erika Sánchez denunció agresiones por parte de la esposa del ingeniero Rodolfo Hernández. Es una persona que a mí me maltrató y afectó verbalmente, la cual nunca agradeció. Yo eso sí lo tengo que decir. Nunca había querido acudir a los medios, pero después de que ayer sacaron comunicado, toda la gente se alborotó a nivel nacional. En campaña y en la lista sí le servimos. No estoy de acuerdo con el maltrato que se les da a las personas. Y no estoy de acuerdo con lo que quieren imponerles a las personas que harán parte de la Liga, indicó Erika Sánchez. Señalando además que tuvo que recurrir a medios de comunicación para limpiar su imagen tras el comunicado desvinculador de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias. Gracias.